Muy buenas amiguetes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Sober77 y aquí estamos. Voy a desearos una feliz fiesta y una feliz Navidad y esas cositas. Ahora que ya están las Navidades aquí a la vuelta de la esquina. Hoy día 21. Hoy tenemos, por Cataluña tenemos por allí lo que tenemos, tenemos elecciones y demás. Mañana es el día del sorteo de la Lotería de Navidad. Es normal, es lo que toca por estas fechas, pero vamos, el tema de las elecciones... Vale, bueno, nos dejamos de líos, de elecciones y demás. Hoy estoy aquí para hablaros y comentaros un par de cositas y sobre todo, quiero que la gente tenga claro lo que es una cosa y la otra. Ahora cuando entremos en materia, que espero no enrollarme mucho en este vídeo, porque ya sabéis que yo soy bastante de enrollarme, pues cuando entremos un poquito en materia vais a distinguir perfectamente lo que es una cosa y lo que es la otra. En fin, vamos por parte. Vale, hace algún tiempo ya sabéis que yo tuve un pequeño problema con los señores de Vodafone y es que, bueno, en cierto modo no fue un problema, en cierto modo fue, es que no sé cómo decirlo, fue una cosa rara porque lo que intentaron venderme fue la moto a la hora de decirme que me ofrecía más velocidad, simplemente con 4 euros, pagando 4 euros más y luego resulta que eso era el precio estándar y eso no se hacía por una fidelización, o sea, eso se lo podían hacer cualquiera, cualquiera que lleve un día, tres días, seis días, dos meses, cuatro años en la compañía, o de alta con ellos y trabajando con ellos. Bueno, entonces, para los que no lo sepan y para que lo sepan, pues ya lo sabéis de vuelta, yo me cambié, me cambié, mandé a los señores de Vodafone, los mandé de paseo, y ya que no tenía ningún tipo de permanencia con ellos, me fastidió bastante porque yo he llevado bastante tiempo con ellos y, bueno, la verdad que esa gente tiene una buena cobertura y, bueno, había ciertas cosas que tenían que mejorar. Me voy a decir, perdón, pero tengo la tos así persistente porque estoy un poco ahí y he estado un par de días fastidiado, aparte con el estómago y demás, pero bueno, es lo que toca. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues muy sencillo, que los he mandado a su pueblo ¿Por qué? Pues por falta de seriedad y luego aparte porque me hicieron perder como cinco días por Twitter. Lo típico, mándanos, que nosotros vamos a hacer no sé qué, no sé cuánto, y luego resulta que dicen, ah, nosotros desde aquí no podemos hacer nada. Entonces, Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? Entonces, pues nada, yo como me he cansado ya y yo, mi paciencia, tiene un límite que bastante tiempo he estado aguantando con ello porque con esta gente, cada dos por tres, era caídas de conexión, lagueos, no sé, navegación lenta, el wifi se lo tiraba por la espalda del router y pasaba del teléfono, pasaba del teléfono como tres pueblos y tal. De todo eso, el causante era este, porque era este router, el que yo tenía conectado. Este es el router que hay que hacer entrega próximamente a los señores de Vodafone que ya llamen por teléfono y estoy esperando a que me llamen por teléfono porque hay que concertar una cita, por lo visto, con un servicio de recogida para que pasen a recoger el aparato. Bueno, pues el aparato ya está desconectado, este es un router que era, bueno, un Sagencom, el CS5001, no iba mal, no iba mal, pero hubiese ido mejor si hubiese tenido una buena conexión, que no digo que no la haya tenido en algún momento, lo único que pasaba que luego ya en última instancia se desvinculaba bastante del teléfono, o sea que del teléfono había Wi-Fi y este se entendía muy mal. Bueno, pues este era el susodicho que teníamos aquí funcionando, ya te digo que era mejor que el otro, pero había ahí sus movidas. Esto supuestamente pertenece a la conexión de fibra. Ahora vamos a entrar en materia y os voy a explicar exactamente qué es lo que es la fibra, ¿vale? Y qué es lo que te ofrecen ellos. Si os fijáis, aquí lleva su conector, bueno, esto es conector de cable coaxial, tal cual, ¿vale? Lleva sus cuatro puertos Ethernet, un puerto USB y luego aparte dos puertos de teléfono por si tenías tu línea de teléfono y tal, pero en mi caso sí, ahora todo viene centralizado a través de aquí y ya está. Se te va el router de paseo, se te queda conexión y te quedas sin teléfono. Es una de las putadas que hay ahora. El otro que venía montando, pero este lo venía montando o no, este lo venía montando o no, este era el CBN, este, negrito igual, prácticamente primo hermano de ese, ¿vale? Y que este router, la verdad, yo no he visto a la gente mucho quejarse de ello, vamos a ver, son routers que, son routadores que son en la medida posible, son sencillos, son básicos, no son Cisco, ni Linsic, ni otras gamas altas que hay por ahí. Entonces, pero bueno, esto se lo he visto ya mucha gente montado, pero este insisto, este solamente lo montaba o no, lo sigue montando o no, no Vodafone. Es más, yo quise hacerme con uno, y me vas a decir, coño, pues si lo tienes ahí, bueno, pues no, le tengo pero no lo tengo, este no lo monta Vodafone a día de hoy. Y era uno de los más estándares y que venía funcionando básicamente bien, no tenía mayor problema, pero bueno, son equipamientos routers, los que montan las compañías que son muy sencillos, no se gastan, se gastan menos en router que un ciego en novelas, y ofrecen equipación pues muy mala, muy sencilla, y bueno, que para nosotros los que streameamos y necesitamos una buena calidad y una buena conexión, pues muchos dejan que desear. Con eso no digo que, acorde con lo que hablemos ahora, que lo que ofrece por ejemplo Movistar no diga que sea la crem de la crem, pero por lo menos es distinto. Pues este si os fijáis, igual, esto era conexión HFC, cable de red, cable coaxial de antena, igual, cuatro puertos RJ, las dos para el teléfono, un puerto USB que llevaba aquí, igual que lo lleva ahí, el puerto USB, conexión encendida y apagado y ya está. Y luego tengo por aquí el otro, que este es un primo hermano, que este básicamente también lo podrían utilizar de forma unitaria, igual que el que el que el que hemos quitado, que por cierto, que por cierto, te lo tiran a la cabeza y te apañen el día. Pues este también lo monta, lo monta Vodafone, es también de la casa CBN, pero este si os fijáis, por ejemplo, no lleva las líneas telefónicas, este lo único que lleva, pues es igual, lo típico, el cable, coaxial, porto USB, cuatro cablecitos de RJ, RJ45, igual, la conexión ha encendido y apagado y tal, y ya está. Y el caso es que este equipo, si se podría utilizar de forma individual, simplemente para navegación, lo único que no daría sería telefonía. Igual, viene preparado de forma inalámbrica, lleva su wifi y demás. Bueno, pues este es un CBN, igual, este estaba nuevecito. Estos routers, estos routers que yo tengo por aquí, están funcionando, están operativos al 100%, lo que pasa es que me estaban desahuciados. O sea, este por ejemplo, me lo dieron, este estaba metido en su caja y todo, y estaba, y una persona, pues, me dijo, oye, tengo en casa un aparato, que resulta que yo cuando alquilo la vivienda, pues, coño, que se ha quedado allí, pues, o sea, está, está, está flamante, está nuevo, nuevo, nuevo. Esto a lo mejor a cualquier persona de, no sé, de Argentina, Chile o Perú, para las operadoras de cable que hay por ahí, pues, le vendría bien, pues, está aquí, y la verdad que lo tengo nuevo. Bueno, pues, este es el tema. Si os fijáis, ya digo, esto es, esto es cable coaxial, y esto es lo que te venden como fibra óptica. Es mentira, no es fibra óptica. Que no os hagan dudar, esto no es fibra óptica, esto es HFC. La fibra óptica es FTTH, y FTTH es lo que te llega hasta la puerta de tu casa, hasta lo que entra en tu habitación. Eso tiene que ser FTTH, no HFC. El HFC te lo venden como fibra óptica esta gente, ¿por qué? Porque supuestamente, y digo supuestamente, porque lo que te tiene que llegar a tu casa es la velocidad real. Es decir, lo que tú ya has contratado. Si has contratado 30 megas, te tienen que llegar 30 megas reales, incluso más, que generalmente viene siendo así. Si contratas 50, pues puede que te lleguen 51, 53. Y si contratas 120 o 300, pues que te lleguen, si contratas 120, pues que te lleguen 124, como me llegaban a mí. Y si contratas los 300, pues que te lleguen 306, 302, 308, incluso hay veces que se superan en 314, 320, que ya son 20 megas de regalo. Pero bueno, más de uno por ahí, quisiera tener los 20 megas. Pero en fin, y lo digo más de uno porque muchos amigos de los latinos, hispanohablantes latinos, que nos ven desde muchos sitios, pues ya quisieran tener los pobres 20 megas y luego resulta que no los tienen. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Estamos fino. Esto es lo que tenemos y eso es lo que te ofrecen. Estamos cojonudos para hacer este vídeo. Diferencia entre el HFC y el FTTH. Bueno, yo os voy a comentar más o menos lo básico, porque yo tampoco es que sea un ingeniero. Pero sí está claro que sé distinguir una cosa de otra. Yo sé distinguir una paletilla de un buen jamón. Está claro. No hace falta ser muy listo para saber cuál es la forma de jamón y cuál es la forma de la paletilla. Entonces, HFC es esto que os voy a enseñar por aquí. Os quito por aquí mi cámara. A ver que conmute por aquí. Quitamos de aquí la cámara. Y esto es lo que va enchufado en la parte de atrás del router. Del router blanco que os he enseñado. El router blanco, el negro o el otro blanco. Eso es cable coaxial. Eso es cable de televisión. Eso es lo que se monta en satélites, antenas parabólicas, en tu televisión a lo mejor que tengas en casa. Y tu cablera lo que te monta es eso. Ni más más ni más menos. Eso no es cable coaxial. O sea, perdón. Eso no es cable de fibra óptica. No. Eso no es una conexión de fibra óptica. Una conexión de fibra óptica es esta. Esa es una conexión de fibra óptica. En este caso, bueno, viene aquí por la casa que viene, por Movistar. Y esto es el cable. Lo que te entra es un cable. O sea, no tiene nada que ver el cable que hemos visto con eso. Yo creo que hay una diferencia sustancial, ¿no? De uno a otro. A ver si consigo. Eso es HFC, cable coaxial de toda la vida. Insisto, esto se monta en las instalaciones de antena de televisión. Y esto es lo que te ofrecen muchas cableras diciéndote que es fibra óptica. Mentira. Esto no es fibra óptica. Esto es fibra óptica reconvertida. Es decir, de aquí lo pasan por unos aparatos que lo que hacen es que la señal de fibra óptica te la convierten y te la mandan por radioframiento. Por lo tanto, tú lo que montas en tu router es radiofrecuencia. Luego, ¿qué es lo que ocurre con esto? Esto resulta que por la calle tiene un mantenimiento. ¿Y qué tipo de mantenimiento o qué es lo que montan para que tenga un buen mantenimiento y que no te falte señal? Porque lógicamente la radiofrecuencia necesita ser amplificada. Pues una de las cosas que te montan por la calle es esto. ¿Qué es esto? Pues en ese caso es un ICUSI, el TLA800. Esto es un amplificador exterior. Esto es un amplificador de radiofrecuencia. En las instalaciones exteriores lo que se monta es un cable coaxial bastante generoso, bastante gordete. Y con ese tipo de cable lo único que hacemos es que vamos derivando señales y servicios para los clientes que están abonados o van a estar abonados en nuestra red. Entonces, que me siente bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que resulta que necesitan una serie de mantenimiento. De vez en cuando y de forma, si no anual, cada dos o tres años, pues sí se debería hacer un pequeño mantenimiento. Cosa que esta gente pasan de ello. Al decir esta gente, me refiero a los de Vodafone o los de ONU. Pasan de ello y basta con ver en la zona donde yo resido, donde están los TAPs, que están hechos porquería y están oxidados. Bueno, pues esto de vez en cuando requiere un mantenimiento mínimo, pero a lo mejor lo requiere. De hecho, muchas veces, si hay incidencias en la zona, muchas veces lo que se suelen mirar son las equivalencias o las señales que llegan aquí, con qué señal entran y con qué señal salen. Porque esto tiene que amplificar una señal. Por lo tanto, es un mantenimiento extra. Esto generalmente, en su interior, lo único que aloja es una pequeña batería, la cual, pasado X tiempo, lógicamente se agotará. Y luego, aparte, pues lleva una serie de fusibles y una serie de transistores que lo que se dedican es a amplificar la señal que nos entra por aquí y nos sale por el otro lado. O aquí, en este caso, como sea, dependiendo si es entrada o salida. Vale, pero supongamos que no viene el cable por aquí y de aquí nos salen dos ramales. Uno para el ramal C y D del bloque y el otro para el A y el B. Porque tenemos cuatro plantas, o sea, cuatro letras por planta. Pues vale. Pues esto es, sencillamente. Esto es un amplificador. Ni más más ni más menos. Entonces, eso, insisto, requiere un mantenimiento, lleva una batería y bueno, ya. La fibra óptica no. La fibra óptica, en este caso, lo único que utiliza es otro tipo de cosas. Bueno, por cierto, tenía por aquí una foto que no quería que se me pasara y esto es lo que nos montan en la calle, que estos son los pads. O sea, perdón, los tabs. Y los pads son estos. Cada uno de estos es un pad. Un pad, otro, 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 otro y otro. Bueno, aquí tenemos ocho. Y aquí es donde conectamos este cable. Y la otra puntita está clara a nuestro router. Bueno, pues esto, esto que estáis viendo aquí, son todas conexiones eléctricas. Está claro. Tienen que estar conectados electrónicamente y eléctricamente. ¿Qué es lo que pasó? En el lugar que yo resido, esto está entre viejo, maltrecho, oxidado y hay algunas de las bocas que incluso cuando han venido los técnicos a hacer mediciones, esto ni siquiera estaban en el rango de decibelios, de ganancia que tienen que tener para poder abastecerse a ti de señal y que tu servicio esté estable. Bueno, pues esto he estado yo reivindicando y haciendo constancia tanto a uno como a Vodafone de que esto está muy mal, de que esto había que hacerle un mantenimiento, de que había que quitarlos y ya está. Y esto, como estáis viendo, no tiene mayor historia. Esto es simplemente, va sujeto a la pared y lleva una parte de entrada, otra parte de salida y de aquí podemos enlazar este y como este, pues dos o tres. Según nos haga falta, pues este pondríamos otro aquí atornillado con esta boca y luego ya, pues eso, daríamos las entradas de señales. No tiene mayor historia, esto es así, o sea, esto funciona así y está claro que las conexiones eléctricas se estropean con el paso de tiempo. Generalmente las instalaciones, no de este tipo de cable, pero sí de las otras, las que van exteriormente, el cable negro que te puedes encontrar por tu ciudad, ese cable generalmente suele tener una longevidad de 50 años, 50 años. Mientras que esto exteriormente, pues a lo mejor en el caso, dependiendo del tipo y la calidad que tenga, pero en uno de muy buena calidad y luego aparte de si está bien terminado y un cable hecho en condiciones, pues te puede durar aproximadamente algo menos o la mitad, entre 25, 15, 17 años. Aguantando intemperies, sol, viento y marea. Bueno, pues eso es por un lado. ¿Qué es lo que, en qué radica exactamente esto sobre esto? Aparte del cable, que es bastante fino, lo que se monta y lo que te instala es la fibra óptica. Esto sí es fibra óptica. Esto sí es fibra óptica. Fijaos que no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, quiero que no incurra a nadie en engaño. Esto es fibra óptica, señores, y esto no. Esto es cable coaxial con una malla de cobre y un conductor, un vivo. Y esto lo único que es, es un cable con varias capas porque la fibra óptica es bastante delicada. Y aquí tenemos el pelo de fibra óptica que esto es simplemente, pues, fibra óptica es cristal. Un cristal tratado, que hay veces que, bueno, no está el cristal al 100% bien tratado para que tenga una durabilidad y una flexibilidad que soporte, pues, pues eso, el trato y la instalación pertinente. Porque si no, a la mínima que le demos un golpe al cable, pues la fibra óptica se puede quebrar. Es muy, muy, muy delicada la fibra óptica. O sea, hay que tener mucho cuidado con ella. Eso solamente hay que dejarla, que le instalen los profesionales y luego aparte porque utilizan un sistema de medidas y un sistema de fusionado que solamente ellos saben perfectamente cómo tienen que quedar. Según la zona y luego aparte los repartidores y demás. Bueno, ya hemos visto cómo hay, dónde radica la diferencia. Yo creo que no hace falta que lo expliquemos mucho, aparte las conexiones del router. Bueno, pues, a día de hoy, el tema de los exteriores, hemos dicho que teníamos el amplificador y esto utiliza un tipo de cable. Pero mira exactamente, por ejemplo, aquí, aquí vamos a abrirlo con este de fotos. Esto es un repartidor de fibra óptica. Esto es un repartidor de fibra óptica, en este caso de Astel. Esto es lo que se monta por aquí, por España, por Madrid, Barcelona, en fin, por toda España. Esto son, hay mucha gente que le dicen los torpedos. Torpedos, eso, bueno, pues, ni más más ni más menos. Aquí, si os fijáis, es totalmente de plástico y aquí lo que entra es fibra y lo que sale es fibra. De aquí lo único que te tiran es un latiguillo con una conexión de fibra hasta tu casa. Ahí no tiene nada que ver eso con esto. De hecho, he estado intentando localizar latiguillos de fibra y lo único que me aparecía era el típico latiguillo de fibra que se monta en casa, no el que monta en exteriores. Bueno, pues aquí, cuando tú contratas un servicio de ADSL, fibra, aquí lo único que hacen es que quitan esta tapa. Vamos a ver, ahí. Quitan esta tapa y aquí lo único que te enganchan es una conexión de fibra. Ahí no hay ningún tipo de conexión eléctrica como es esta, de la que estamos hablando. ¿Ventajas? Todas. Todas. No hay ruido, ahí no interfiere en la radiofrecuencia, ni interfiere en nada de nada, cosa que aquí sí. Y aquí, en el amplificador, también influye la radiofrecuencia por doquier. Entonces, de acuerdo con eso, pues hay que montar buenos cables y, aparte, pues hacerle un buen servicio de mantenimiento. No tan exagerado a lo mejor, pero sí, de vez en cuando toca. Esta es la roseta de fibra óptica. Esto es de aquí, es de donde sale y aquí, donde termina en tu casa. Este cablecito, que generalmente es una cometida más gorda, bueno, esto sería una cometida interior. La que te monta es de color negro por la fachada y lleva un conector bastante rarete, que se engancha ahí, se gira, se engancha y ya está. Luego, si va por dentro de tu comunidad, van a la caja de comunicaciones o, en tu caso, muchas veces, bueno, en el caso de muchas personas, hay veces que estos torpedos directamente están dentro del edificio y, por lo tanto, desde ahí, lo único que hay que hacer es sacar las ramificaciones internas para poder llegar y subirte tu cable de fibra óptica hasta tu casa. Con esto lo que quiero decir es que aquí no hay conexión eléctrica de ningún tipo, por eso es más estable. No utiliza ningún tipo de amplificación en zona, por lo tanto, es más estable. Y luego, aparte, la estirada de fibra óptica, si no recuerdo mal, me parece que no requerían ningún tipo de repetidor de señal, no sé si era hasta los 100 kilómetros, si no recuerdo mal. No quisiera llegar a andar muy desencaminado, pero si no recuerdo mal, no sé si eran hasta los 100 kilómetros, que no requiere ningún tipo de repetidor de señal para repetir la señal del láser. ¿Vale? Pues esta, yo creo que está bien claro cuáles son las diferencias. Este es, eso es Rockerly, no, eso no. Este es el equipo que te viene montando Movistar. Este es el equipo que yo tengo colocado a día de hoy en casa. Si os fijáis, no tiene nada que ver con la conexión que os estaba indicando antes en los otros routers. Y este es el cable de fibra óptica. Aquí en lo que entramos es una señal de luz, por lo tanto no hay ningún tipo de radiofrecuencia y nada más. Este es un router de última generación, es doble banda. Y lo han diseñado unos señales exclusivamente para Movistar. De hecho, lo ponen bastante bueno, sin ser la pera limonera, pero dentro de los routers repartidos por los operadores lo ponen bastante, bastante decente. Y funciona bastante bien. Bueno, pues yo hace unos pocos días que lo tengo puesto y la verdad que problemas de corte no he tenido ninguno. Y va genial, la verdad que sí. He conseguido subir mi velocidad de streaming. Antes generalmente estaba en 5200, 5400. Bueno, pues ahora subí la velocidad de streaming a 6500. Cosa que para YouTube con 6.006 megas de subida tenéis más que de sobra. Bueno, pues yo lo puse en 6500 y va de sobra con OBS. Y no hay ningún tipo de problema. Y este es el mismo router, pero por la parte frontal. O sea, no hay más lío. Este es el router que se viene montando aquí. ¿Con esto qué es lo que quiero decir? Pues quiero decir todo. Quiero decir que a pesar de que son routers medianamente básicos, por lo menos el router mejor apariencia sí que tiene, y sí viene ofreciendo calidad y servicio de momento hasta ahora, sin ser la panacea. ¿Vale? Sin ser la panacea, es un router que funciona bastante bien. No se me desvincula de mi red móvil. No me deja el móvil sin Wi-Fi. Eso es cierto. Es un dual band. Me puedo conectar por él tanto por la red de 2.4 como la de 5. Teniendo la velocidad real en el móvil. Yo hago los test de velocidad y tengo 50 MB simétricos, que es lo que tengo contratado. Y la verdad que viene funcionando bastante bien. Y no me da ningún tipo de historia ni movida rara. De momento, tocaremos madera, está todo funcionando correctamente. Lo único que pasó fue eso, que como los otros señores no hacían bien su trabajo, pues los acabé mandando al campo. Nada más. Esto era sencillamente una de las cosas que quería comentaros. Esto, que os voy a enseñar, es un router. Bueno, ya habéis visto que este utiliza la conexión. Mira, esa es la conexión de cable. Si os fijáis, está por aquí otro router que es de Jastel. Y esto es la conexión de... Esto es la conexión de... De coaxial. O sea, perdón, de fibra óptica. ¿Vale? Esta es la conexión de fibra óptica. Si os fijáis, no tiene nada, nada, nada que ver. No tiene nada, nada en absoluto que ver. ¿Esto es un cable coaxial? No. Esto es un cable de fibra óptica. Esto es lo que conectamos a la roseta. A la roseta óptica. Y nada más. Y solamente con esto. Esto es bastante delicado. La fibra óptica. Bueno, este router estaba como estaba. Uno de los tantos de esos socios que me han ido regalando y que tengo por aquí. Pues simplemente, pues, 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 pues eso, que los tengo. Ya está. Sencillamente. Con esto, me despido. Quería comentaros un poquito esto. Quería deciros más cosas. Pero es que básicamente el vídeo iba ceñito un poquito a lo que es una cosa, lo que es la otra, lo que te venden, lo que te ofrecen. HFC ya habéis visto que no es lo mismo que la fibra óptica. Por mucho que te digan, usted tiene servicio de fibra óptica. No. Yo tengo HFC. Y no tengo FTTH. No tengo FTTH, que es fibra óptica. Por ahí dura hasta tu casa. Por cierto, ya que lo venían diciendo, resulta que también te venían ofreciendo FTTH, los de Vodafone. Y luego resulta que no. O sea, sí, pero no. Sí, te lo ofrecen. Si estás en el rango de que no tienen cobertura con la red de ONO. Y quieres contratar con ellos, pues a través, digamos, sería la fibra a través de Movistar. Y sí te dan el servicio. Pero si estás dentro del rango, o sea, si estamos dentro de la zona de cobertura de la red de ONO. ONO, Vodafone. Pues no te lo pueden dar. ¿Por qué? Porque no le salen de los cojones. Así de claro. Porque yo, está claro que cobertura. Porque me decían, no, es que no tiene cobertura. Bueno, si no tuviera cobertura con Movistar, que es lo que tengo ahora contratado. Que es lo que tengo puesto en marcha. Son unos listos. Son unos listos. Son unos listos. Decían que no. Que no se podía aplicar. Porque generalmente prevalece sobre todo la red de ellos. JETA. Tiene la cara más dura que el hormigón. Y luego aparte porque decían que no funcionaba bien, tal y cual. Bueno, pues si no funciona bien, ¿qué es lo que estás publicitando por televisión? ¿Qué es lo que estás ofreciendo? ¿Qué es lo que estás vendiendo? Eso es lo que no entiendo. Pero chico, yo que sé. Historias. Lo mejor es, si tenéis un operador. Porque habrá gente que me diga, bueno, pues yo tengo Vodafone y me va de puta madre. Bueno, yo no te digo que no. Ole tu huevo. Yo ya te digo que yo ya me he tirado un montón de tiempo con ellos. Años. Pero muchos. Pero muchos años. Pero muchísimos. Si te funciona, pues de puta madre. Pero que hay otras alternativas. Hay precios más baratos. Y que no por tener más, se tiene a lo mejor. Yo he cambiado. Yo antes tenía 120 megas. Ahora tengo 50 megas. Y los tengo simétricos. He compensado la bajada con la subida. La subida con la bajada. En fin. Antes tenía 120 megas de bajada. Y 10 megas. 12 megas de subida. Ahora tengo 50 de bajada y 50 de subida. Esto de puta madre. Y encima pago mucho, mucho menos. En fin. No le voy a hacer ni publicidad a Movistar ni nada de eso. Pero de momento es lo que hay. Yo no me caso con ningún operador. El día que me falle uno, pues me iré. Y ya está. Movistar es cierto que tiene muchos sitios. Los tiene capados. Pero hoy día con lo que yo venía. Con lo que vengo haciendo. Pues digamos que me cumple de sobra. Antiguamente con Movistar ya tuve yo también un pequeño contrato. Y tuve un pequeño contratiempo también con ellos. Porque había una página por ahí que por ejemplo no conseguía ver. Y hacían streaming en directo. Era la página de Beatle. Beatle.com Esa página ya cerró. Pues dije, bueno. Pues ahora si me voy con esta gente. Si lo tienen capado. Y ya está. Luego resulta que a lo mejor simplemente cambiando las DNS. Pues puedes entrar en cualquier sitio tranquilamente. Utilizando VPN. Pero bueno. Eso ya es otra movida. Y es harina de otro costal. Que nada. Que lo he dicho. Media horita de vídeo. Como siempre. Jimmy Tos. Bueno. Estamos ahí. Que nada más. Que este. Yo creo que va a ser el último vídeo que grabo en este año. Por supuesto. Haremos directo. Os quiero decir que a todos los nuevos suscriptores les quiero dar la bienvenida. Y como siempre quiero insistir como último detalle. En que vamos a hacer sorteico de dos tarjetitas de Steam. Dos. Vamos a sortear dos. Para que le metas saldo a tu Steam. En cuanto lleguemos. O mejor dicho. Superemos un poquito los mil suscriptores. A ver si llegamos pronto. Y luego aparte a nivel nacional. Para que ir para España. Voy a sortear un micrófono semiprofesional. ¿Vale? Que lo sepáis. Nivel internacional. Un día en directo. Un código de Steam. Para que le metas. Dinereta a tu Steam. Y luego ya. Sorteito. En diferido. Para decirlo de alguna forma. Haremos un sorteo. Para todos los amiguetes. Que nos siguen. Y nos ven por aquí. Pues igual. Otra tarjetita. Y para aquí. En ámbito nacional. Ya insisto. Para España. Un micrófono semiprofesional. Para eso. No olvidéis. Suscribíos al canal. Tenéis aquí el Twitter. Siempre lo dejo por ahí. 77. Radeon 77. Con la arroba. La arroba por delante. O suscribíos por ahí. Al Twitter. Me seguís. Si no tenéis cuenta. Crearos una. Que es. Pim pam pum. Y por aquí. Por el canal. Por el canal. Pues igual. Me tenéis que seguir. A ver si llegamos prontito. Y en cuanto lleguemos. Rápidamente. En algún directo. Estados al loro. Estados al loro. Estados al loro. Porque en cualquier momento. En cualquier directo random. En cuanto superemos los mil suscriptores. En cualquier momento random. Digo. Se acabó el directo. Hacemos una pausita. Pum. A ver. Vamos a soltar un código de. Una tarjeta. De ese. Así que. Estados al loro. A ver quién la caza. Por ejemplo. Y ya está. Vale. Venga. No de la matraca. Más la matraca con eso. Que me voy. Que nos estamos viendo. Que espero que le deis. Amor. Cariño. Y tenura al vídeo. Que sepáis. Sobre todo. Lo que son. Unas cosas. Lo que son las otras. Las churras. Y las merinas. Y sobre todo. Desearos. Una feliz navidad. Que lo paséis muy bien. Y si estáis. En compañía. De vuestros amigos. Amigas. Y familiares. Pues que lo aprovechéis. Que. Que eso se pasa rápido. Y se lo pasa bien. Hay que pasárselo bien. En la medida de la posible. Besazos para ella. Abrazos para ellos. Y nos vemos por aquí. Por el canal. Chao. Chao. Adiós.